Si tienes pensado comprar un celular nuevo y estás buscando algo muy bueno pero también barato entonces quédate a ver este vídeo ya que hoy te traigo una lista de los mejores celulares por menos de 4 mil pesos que puedes comprar en 2021. Antes de empezar recuerda que te puedes suscribir si te gustan este tipo de vídeos y también recuerda que si te interesa comprar alguno de estos celulares tienes los enlaces de compra aquí abajo en la descripción. Ahora sí comencemos. El primer celular de la lista es el moto g9 play un celular que cuesta alrededor de 3 mil 800 pesos y que entre sus características incluye una pantalla de muy buen tamaño estamos hablando de 6,5 pulgadas su procesador es el snapdragon 662 más que suficiente para correr cualquier aplicación del día a día sin problemas incluso la mayoría de juegos lo acompañan 4 gigas de ram y 64 de almacenamiento otra cosa muy buena de este celular es su batería de 5000 miliamperios lo que te dará incluso dos días sin tener que cargarlo además incluye una muy buena carga rápida de 20 watts tiene tres cámaras en la parte trasera siendo la principal de 48 megapíxeles que ofrece una calidad de fotos buena sobre todo durante el día la cámara frontal para selfies es de 8 megapíxeles y se desempeña de manera correcta también cuenta con un botón para activar el asistente y un lector de huellas en la parte trasera el siguiente celular es el samsung galaxy a 12 que cuesta alrededor de 3 mil 700 pesos sus características son una pantalla de 6,5 pulgadas un buen tamaño para los celulares actuales tiene un procesador mediatek helio p35 que se complementa con 4 gigas de ram y viene acompañado de 64 o 128 de almacenamiento su rendimiento es el correcto siendo suficiente para correr redes sociales y algunos juegos sin problemas la batería con que cuenta es de 5000 miliamperios pudiendo darte dos días de autonomía y soporta carga de 15 watts tiene cuatro cámaras en la parte trasera siendo la principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0 por lo que tendrás una muy buena entrada de luz además que los megapíxeles se combinan para que de forma automática obtengas una foto de 12 megapíxeles con mejor calidad y bien equilibrada la cámara frontal es de 8 megapíxeles de una calidad suficiente además incluye un lector de huellas en el lateral seguimos con el xiaomi redmi 9c que cuesta alrededor de 3250 pesos integra una pantalla de 6,53 pulgadas que cumple de buena manera en relación con su precio el procesador con el que viene es el mediatek helio g35 que ofrece un rendimiento básico y suficiente para tareas del día a día aunque con juegos exigentes le costará más lo acompañan 2 o 3 gigas de ram y 32 o 64 de almacenamiento incluye tres cámaras en la parte trasera siendo la principal de 13 megapíxeles que ofrece unas fotos de buena calidad y una buena interpretación de colores para la cámara frontal cuenta con un sensor de 5 megapíxeles que se desenvuelve bien sobre todo con buena iluminación el teléfono integra una batería de 5000 miliamperios más que suficiente para no preocuparse de tener que conectarlo además tiene una carga de 10 watts y un lector de huellas trasero el siguiente celular que te puedo recomendar es el umidigi a 9 pro que cuesta alrededor de 3200 pesos tiene una pantalla ips de 6,3 pulgadas con resolución full hd plus bastante buena para su precio integra el procesador mediatek helio p60 que acompañado de 4 o 6 gigas de ram nos ofrece un rendimiento que es muy bueno en su rango de precio tiene dos versiones de almacenamiento una de 64 y otra de 128 gigas su batería es de 4150 miliamperios suficiente para llegar al final del día sin tener que cargarlo tiene cuatro cámaras en la parte trasera siendo la principal de 48 megapíxeles incluso por su precio incluye un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles lo que garantiza una gran versatilidad y calidad de fotografías la cámara frontal es de 24 megapíxeles para lograr unas selfies de gran calidad además cuenta con un termómetro infrarrojo y un sensor de huellas en la parte trasera ya sabes que si te interesa comprar alguno de estos celulares lo puedes hacer aquí abajo en la descripción no olvides suscribirte y dejar tu like recuerda que tigres nunca será grande nos vemos en la próxima